El sueño de la Copa Libertadores de América es una realidad, mucho más teniendo en cuenta que ayer fue el sorteo, en realidad, de los dos torneos más importantes que tiene América, la Copa Sudamericana, pero el más importante, sin ninguna duda, el que todo argentino sueña conquistar, es la Libertadores de América. Ayer se produjo el sorteo allí en Luque, en Paraguay, con distinta suerte para los equipos argentinos. Estamos hablando de que River va a debutar como visitante ante Flamengo, allí en Río de Janeiro, donde se definió la Copa Sudamericana que ganó Independiente, que Boca lo hará con Alianza Lima en Perú. Tanto Boca como River juegan de visitante. Comienza su participación en la Libertadores en condición de visitante. Independiente, por su parte, quedó encuadrado en el marco del Grupo 7 con Corinthians de Brasil, Millonarios de Colombia y Deportivo Lara de Venezuela. Racing en el Grupo 5 con Cruzeiro de Brasil. Fíjense, prácticamente choques en todas las circunstancias. Y los grupos de argentinos con brasileños. Estudiantes de la Plata, que se va a medir en el Grupo 6 con Santos de Brasil también. Real Garcilaso de Perú y un rival a definir, Atlético de Tucumán, que gana el derecho copero tras llegar a la finalísima de la Copa Argentina, como fue subcampeón. Y el campeón fue River, que ya estaba clasificado, adquiere también este derecho. Racing va a recibir a Cruzeiro de Belo Horizonte. E independiente va a comenzar viajando a Venezuela. Digamos que prácticamente de los grandes, Racing es el único que va a comenzar su participación en carácter de local. Mientras que el rojo lo va a hacer viajando a Deportivo Lara. Boca, River, los grandes de nuestro país ya tienen el sueño de la Copa Libertadores de América en su cabeza.